Hola amigos, estamos aquí con Adomau, soy Genitza Rodríguez, me encuentro en compañía de el grupo Element de Hermosillo Sonora. Chicos, presídense por favor. Davio Ramírez, batería. Juan Bojorquez, guitarra. Neto Bojorquez, vocales. Carlos Jiménez, bajo. Armando Tape, guitarra. Chicos, Element es una de las tres bandas que estará abriendo el concierto el día de hoy, sábado 9 de noviembre en el Salón 53, el concierto de Coda. A ver chicos, coméntenos cómo fue la invitación de ustedes a este evento, o sea, cómo fue que se les contactó, ya que ustedes son una banda de Sonora, por favor. Bueno, primero que nada, pues contentísimos por estar aquí en Culiacán. Era como una inquietud que teníamos de visitar aquí, un poquito más adentro a Sinaloa, y ahí estamos. Pues se nos contrató por parte de la organización, con el cuadro que traían básicamente de que la naturaleza del rock que se va a presentar el día de hoy estuviera muy ad hoc con las bandas que vamos a participar ahí. Y este, tuvimos la suerte de ser invitados por el trabajo que hemos hecho ahí en Sonora y fuera de Sonora. Pues pues aquí estamos. Chicos, a ver, ¿cuáles son las influencias musicales que ustedes traen como banda? ¿Qué es lo que traen para el público sinaloense el día de hoy? Pues la verdad, ahí es la que cada quien tenemos nuestras influencias, ¿no? O sea, que va desde Lombinos hasta Rimpiro a Celia Cruz, yo creo, ¿no? De todos, de todos escuchamos, de todos los que entran en el género rock, por supuesto. Y algo también afuera, ¿no? Ok, a ver, ¿cómo fue? Tengo entendido que en el 2010 fue que ya esta banda se consolidó, pero tuvieron ustedes desde el 2008 que se juntaron o cómo fue esto que... Fue, esto empezó como un proyecto, este, no estábamos integrados. Los que desde aquí poco a poco se fueron sobre la marcha, sobre el camino que se fue haciendo. Primero fue una propuesta, algo que nos inició en el estudio, la grabación, temas. Posteriormente ya los músicos que se fueron sumando a la propuesta, ¿no? Y se fue forjando como tal. Ya para el 2010 ya estábamos, como quien dice, ya la base de lo que era el grupo o el equipo, porque dándose respaldo a la propuesta. Ok, súper bien. Chicos, esta es su primera vez aquí en Culiacán, Sinaloa, en este gran evento que es el RocaFence. ¿Qué es lo que sienten ustedes como banda? Ya estuvieron en Mochi, Sinaloa anteriormente, tuvieron actividad por ahí, pero aquí en Tierras Culiches, ¿qué sienten como banda? ¿Cuál es el recibimiento que ustedes esperan del público? Que esperemos va a ser el mejor, no sé, estoy segura de ello. Por favor. No, pues esperamos, pues muy bien, ¿no? Ya como el recibimiento que tuvimos por parte del organizador de Fernando, la verdad ha estado muy bien, se han portado muy bien con nosotros desde que llegamos. Y aparte, Culiacán yo tenía mucho tiempo que no venía y estaba muy, está muy, muy bonito. Culiacán, años que no venía y el recibimiento, pues, por parte de los organizadores, súper bien y espero que esté mucho mejor en la noche. Ya los esperamos. Ok, chicos, a ver, por favor. ¿Tienen, comentanos ustedes, ¿tienen un disco o están por sacar disco? ¿Cuáles son las nuevas sorpresas que tiene Element para su público? Pues básicamente en el 2014 tenemos un inicio con todas las vertientes, con todo el marco abierto en cuanto a propuestas derivadas del mismo trabajo, ¿no? Que se llama, ya sea el disco nuevo, que sería el segundo en lo que es la carrera de Element, un DVD en vivo grabado en la ciudad de Hermosillo y Sonora, en lo que es un concierto masivo ahí en la sociedad. Y por ahí tenemos algunas cosas que se van a ir adhiriendo, como Woodless, cosas que son muy, que van enriqueciendo un poquito más la propuesta en sí. Pues chicos, en serio que qué gusto tenerlos aquí en Adomau, porque bandas como ustedes que vengan de otros estados a visitarnos, pues son muy pocas, la verdad. Y que ustedes vengan aquí a presentarse, a ver al público, a traer su música, a compartirnos todo esto, pues bienvenidos chicos y muchas gracias por estar aquí. Por favor, díganos próximas fechas, actividad que tengan en el país o fuera del país, porque pues ahí me comentaron hace rato que se me dieron por Arizona, no sé qué tanto tiempo, por favor, usted nos puede comentar. Eso fue alrededor de hace un año, estuvimos por ahí en un festival de radio, muy bien, muy suave, y pues andamos picando piedra para todas partes, ya tuvimos la fortuna de estar aquí, y pues con mucho gusto, la verdad, y esperamos que poco a poco vaya ramificando el rock and roll. Por favor, inviten al público a este gran concierto que será el día de hoy. Pues invitamos a todos los que son interesados y son afectos a lo que es el rock and roll, a un gran evento el día de hoy, en el Salón 53, el Rocka Fest, el primero aquí en Culiacán, Sinaloa, Element, Oda y las demás bandas, compañeras que van a estar. Y Rebellar Lucas y Vaquero Kamikaze, por favor, no falten, asisten.